Música Estaba ansioso, desesperado por entrar y bueno, cuando me tocó entrar la verdad es que pude hacer dos goles y darle una asistencia a Silva y la verdad es que fue muy lindo y sí, pensé que era por ahí digo, qué fácil, pero no, no después los equipos son duros, son fuertes y es muy complicado Música 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 Bueno, no lo dudé porque la verdad que es un club que está progresando y que va a traer jugadores buenos y que iba a armar un equipo para pelear y entonces la decisión fue esa venir acá por eso y la verdad que hoy de estar acá no me arrepiento Música 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 Carlito es un gran jugador y obviamente nos sirve mucho a nosotros como equipo y bueno, se están notando estos partidos porque nos ha ayudado bastante así que esperemos que siga ayudándonos más Música 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 Siempre es lindo que te comparen con jugadores muy buenos como fue Romario y nada, yo trato de hacer lo mejor para mí que me reconozcan por mí no que reconozcan por él pero obvio es muy lindo Música 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 No hablamos mucho de lo que es la rivalidad pero obviamente cada uno defiende su laburo así que por ese lado entre nosotros no tenemos rivalidad Música Música ¡Gracias! La verdad que Diego es una persona muy buena y, bueno, además, como argentino, lo que fue para nosotros, para Argentina, es algo increíble. Que lo llamamos todos como Dios, así que por ese lado tengo que sacar del lado ese y es mi suegro y la verdad que nos llevamos muy bien.